Muy buenas Machak, bienvenidos, soy Machakasaurio, madre mía señores, estamos en Pokémon Sol y Luna listos y preparados de nuevo para retomar por fin el Machak A ver su Ñet, gente, después de 10 millones de años, por fin, el señor Ñet ha decidido ceder un poquito Y vamos a jugar con la Itenglaus, señores, en teoría, no sé que me haya despistado yo Estoy grabando esto después del combate, yo creo que Ñet ha jugado con la Itenglaus, esperemos Luego me lo diréis en los comentarios porque yo no me he fijado, la verdad, durante el combate Así que nada, señores, sin más dilación, vamos a darle caña y vamos 4-4 creo, así que estamos empatados Hoy traigo un equipete de prueba, pero bueno, seguro que Ñet me viene con todo aquí a tope a reventar con lo más potente que tenga Pero bueno, yo voy a intentar hacer lo que pueda con el equipete que traigo nuevo, a ver si os gusta también, con estrategias un poco extrañas Así que señores, ahora sí que sí, sin más dilación, ¡vamos al lío! Muy bien gente, estamos aquí listos para darle caña a este pedazo de Vuelta de Ñet versus Machaco, madre mía Señores, mirad el equipete que traigo, ¿vale? Ni más ni menos que Megacameru, tenemos ahí un pedazo de Atumeryl, tenemos a un Polygon 2, un Gengar, un Gliscor y un Tenacitas, señores Tenemos a Tenacitas, este equipo se basa un poco en el Trick Room, ¿vale? Pero sí, no, sí, no, ¿vale? Tiene un poco de Trick Room, un poco importante la verdad Pero bueno, vamos a ver, estoy probando este equipete, vamos a ver que nos trae el señor Nietzsche Va a venir aquí con todo seguro a reventar, pero bueno, vamos a ver que nos trae el señor Nietzsche Pero va a venir a saco, bueno, porque tiene unas ganas increíbles de reventarme, pero bueno Vamos a ver que podemos hacer con este equipete que tenemos de prueba, gente así, un medio Trick Room Uff, madre mía, señores ¿Qué os he dicho? Que viene a saco Se trae ni más ni menos que a Mews, se trae al Landorus, por supuesto Que el Deo, Megacharizar Megacharizar Y, tío, ¿va a ser el I? No No, pues supongo que sea el X, ¿no? Lo normal es que sea el X Tiene a Maguiarna, sí, va a ser el X, porque el Deo será especial Y tiene el señor Tapu Bulu, vale, gente Esto pinta muy complicado, pero bueno, podemos hacer mucho daño con Megachameru, ¿vale? Me acaban en un meta y muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer, señores Voy a intentar liársela también con... con Porygon 2 Lo voy a necesitar bastante a Porygon 2, pero cuidado con el... con el que el Deo, tío Que el Deo me puede hacer un destrozo, ¿eh, gente? Voy a salir con sonrisita ya directamente, ¿vale? Por si sale con Mew y me quiere tirar guarrería o lo que sea Supongo que Mew irá de Fog La verdad es que sonrisita, eso es una baza en este equipo Puede que haga, si queréis, que haga un team análisis de este equipo, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios Y lo haremos, os lo enseñaré más adelante para comentaros qué es cada cosa específica, ¿no? Cómo están los Pokémon preparados específicamente Vamos a ver con qué nos sale Sale con Landorus, tío, directamente Sale directamente con Landorus Igual lleva las trampas rocas con él Bueno, pues nos tocará cambiar directamente a Glyscore y tirar nosotros las trampas rocas Mente la intimidación, me da igual Es que no sé qué llevará ese Landorus Pero vamos, yo tengo la banda Fogus, pero no la quiero perder todavía, ¿vale? Porque me puede venir muy bien en cierto momento Así que vamos directamente con Picholín, ¿vale? Aunque el Landorus puede tener poder oculto hielo, ¿eh? Y me la puedo liar Me la puedo liar con el poder oculto hielo Aunque de uno no creo que me mate Dudo mucho que me mate un poder oculto hielo Pero me va a dejar hecho polvo Si me lo tira directamente Joder ¿Para qué hablo, tío? ¿Para qué hablo? Pues nada, me lo como veis, pero no me mata Ahora se me activa el envenenamiento Así que nada, primera hostia en la frente, no, no La primera en la frente La primera en la frente, señores No creo que me vuelva a tirar el puño de hielo O sea, el puño de hielo, madre mía El poder oculto hielo, pero no me la puedo jugar, tío Si me casca un terremoto, me revienta varios Vamos a seguir con PatoVC Que le copia el Intimiday, ¿vale? Y le intimidamos a él, así si me ataca por la parte física No me va a hacer tanto daño Y el poder oculto hielo no me va a hacer ni risa Aunque seguramente me tirará las trampas rocas Pero bueno, ahí está, lo intimidamos Vamos a ver si me ha atacado con el terremoto Va, sacame, maldito Trampas rocas, nano Pues nada, tío Lo estoy leyendo Pero, pero vamos No estoy haciendo yo Lo que toca, tío Para nada Podemos tirar el trick room directamente Vamos a meter el trick room ya Me va con el ida y vuelta Vale, ida y vuelta Trampas rocas Que era lo otro, tío El poder oculto hielo y el terremoto Tiene que ser el otro O avalancha tal vez No creo, pero será Ni me imagino que será terremoto Y será el de que has comentado Será el defensivo Sabe más guiarna, ¿vale? Sabe más guiarna Y le viene bien el espacio raro Así que mal asunto Puede que tenga la esfera oral Además Puede que tenga la esfera oral Puede que tenga el maldito nieto Esfera oral, tío Se me complica esto Pero vamos ¿Verdad que vamos a palpar el primer combate? Un esfera oral no me mata ni en coña Pero Pero a lo mejor de dos sí, tío Y si me la juego a tirarle el triataque Lo que no sé es si es más rápido Él o yo, tío En el trick room Vamos a ver Triataque, va A ver si le salta algún estado Vale Él es más rápido que yo Por lo tanto Atacamos antes en el trick room A ver si le meto algún estado ¡Vamos! Parálisis Parálisate, por Dios Lo malo es que ahora él será más rápido Me viene ya directamente Viendo Z De tipo lucha, tío ¿Qué me estás contando? Dime que lo aguantas, por favor Dime que lo aguantas, por y con dos Estamos jodidos, eh Si no lo aguanta Si no lo aguanta, señores Estamos muy jodidos Nos ha paralizado, tío Me ha dado suerte Y nos haya paralizado, eh Vale, lo aguantamos Pero aún así nos quita una burrada Y necesito recuperarme Dime que ahora Te paralizas, tío Si hay que paralizar por pelotas, mano Si no Si no Por lo menos ya ha gastado la sorpresita Del movimiento Z, ¿vale? Pero no quiero perder a A Patu VC, tío No quiero perderlo ni de coña ¿Puede ser un buen momento para Panchu? No No creo Me ha quitado Me ha quitado Que no me acuerdo que me ha quitado exactamente Me ha quitado un huevo No sé si aguantaré una esfera oral Pero vamos Me voy a jugar el recover, tío Me la jugamos Nos la jugamos al recuperación ¡Bien! ¡Bien! Perfecto Nos recuperamos Ahora de una esfera oral No nos va a matar Y podemos seguir atacándole, ¿vale? Con el triataque Está paralizado Bien Así me gusta Vale, ya, ya Se tiene que estar subiendo por las paredes ahora mismo Me encanta No le quitamos casi Pero poco a poco Le vamos bajando La vida a Maguiarna Y Maguiarna no tiene No tiene nada para curarse Onda certera, ¿vale? Lo falla bien Así me gusta Mira, la onda certera, tío No era la esfera oral Por eso no se ha quitado tanto, tío El movimiento Z Vale, ahora se restauran las dimensiones Ahora somos más rápidos además Pero voy a meter el Trick Room igualmente Creo yo por si mete el cambio, ¿vale? Vamos a meter el Trick Room igualmente Yo creo que cambiará, ¿no? Me ataca con rayo y hielo Me voy a intentar congelar, ¿vale? Me voy a intentar congelar Me metemos de nuevo el espacio raro Me voy a meter ahora un Recover por si acaso, ¿vale? Necesitamos estar ahí a tope con PatoVC Pensaba que iba a cambiar, tío Por eso he metido el espacio raro, pero bueno Pensaba que iba a cambiar, tío Me parece que lo haya dejado ahí Se paraliza perfecto Si me gusta Me estoy riendo mucho, pero Igualmente este combate lo tenemos muy complicado, ¿eh? Contra ese equipo que me viene a tope El señor Nier Yo voy a seguir con lo mío El señor PatoVC hace marcha Tirando triataques Así que no hay problema La onda certera lo falla bien Madre mía Madre mía, señores No me lo estoy creyendo, ¿eh? La hack, claro No me lo estoy creyendo, tío Entre parálisis y fallo de onda certera Igualmente con la onda certera Es que tampoco me va a quitar Tanto, ¿sabes? Como para matarme dos nida y coña No sé que le salga un crítico así O dos críticos seguidos o algo así, no sé La onda certera otra vez Lo vuelve a fallar, tío Increíble, señores Tiene que estar flipando, madre mía Vuelta espectacular, ¿eh? Gente del machaca versus un yen, tío Vuelta ejemplar No, no, ahí espectacular Onda certera Y lo vuelve a fallar, por Dios No, no, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? Se restauran las dimensiones, ¿vale? Voy a meter otra vez el espacio raro Porque podemos aguantar bien aquí a Maguiarna Onda certera ahora sí me da, ¿vale? Es increíble Todos los que ha fallado ¿Veis lo que me quita? No me quita tanto, ¿vale? Meto el espacio raro Ahora voy a tirar un recover Por si meto otra onda certera Lógicamente, pero Lo tenemos casi, casi ya A este Maguiarna, ¿vale, gente? Tenemos a puntito Y me viene bien tumbada a Maguiarna Era un gran problema Ahí está, sigue tirando ondas certeras Cuidado, ¿eh? Cuidado No me mata Pero me hace bastante, ¿vale? Vamos a ver el turno Ahora sí necesitamos ese turnito Para que se paralice y tal Y me voy a tirar otra recuperación Por si acaso, tío Ahí está, ha tirado otro Y no lo falla, ¿vale? Ahora ya están cambiando las tornas ¿Veis? Ahí está Y necesito curarme sí o sí Así que nos curamos, señores A ver si me vale la pena matarlo antes, tío Y ya está, tío Ahora sería un turno bueno Para que se paralizase De hecho, creo que se acaba el Trick Room Vale, quedan dos turnos de Trick Room Vale, podemos tirar otro recover Tranquilamente A ver si se paraliza o lo falla Vale, perfecto Se paraliza Luego le podemos montar unos sin problemas Y los rematamos Uno nos quita más de mitad de vida No hay problema, ¿vale? Vamos a asegurar A ver si rematamos ya con el Triataque A ver si vuelve a paralizarse O a fallar Perfecto, señores Madre mía Está saliendo todo a pedir de Milhouse Pero eso sí Ahora se va el Trick Room Lo cual Es un problema Porque dependiendo de lo que me saque Puede ser un problema Vale De momento nos quitamos un Pokémon Del Señor Nieto Un Pokémon muy potente Pero tiene cosas por ahí también Muy peligrosas Vale, aparece Milo en el campo de batalla Seguramente me querrá intoxicar O alguna guarrería de estas Puede que lleve rayo de hielo Y tengo las trampas rocas puestas, ¿no? Vamos con Tenacitas Pero puede que lleve fuego fácil, tío O lleva tóxico O lleva fuego pato Una de dos Vamos a tirarle el tóxico A ver si lleva el Hellbell Si lleva el Hellbell Lo normal es que lo hubiera sacado antes, ¿no? O sea que vamos a tirarle el tóxico Me tira el desarme Vale, me tira el desarme Igualmente no me voy a quitar casi Convamos el tóxico Y ahora tiraremos el Trick Room Tendría que haberlo hecho al revés Estoy un poco bonger Pero bueno, quería asegurar también Meterle el tóxico a Mew ya Me tira la sincronía Me ha copiado el tóxico Pero me da igual Porque me interesa más Que se intoxique ese Mew, tío Por la parte especial Tiene aquel Deo, ¿vale? Entonces más o menos Patu Vc ha cumplido ya Fumbando a Magearna Vamos a tirarle el Trick Room ahora Que el Deo con un ataque de lucha Me revienta Y más ahora sin el Sin el Eviolite, ¿vale? De un sable místico Además el sable místico Pega por la parte física Otro desarme Me tira, ¿vale? Me tira otro desarme Metemos el espacio raro Y Quiero que cambie a Mew, tío Para sacar a Seizor Y tirar el Default, tío Vamos a hacer lo siguiente Voy a sacar a Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a sacar a Picholín De momento lleva a desarme Y lleva el... ¿Qué me ha llevado? Bueno, no me acuerdo Llevará para curarse Llevará el desarme Llevará rayo y hielo, creo yo Son tres ataques Espero que no lo tire ahora Pues si no me hace un Cristo Amortiguador, ¿vale? Sería el amortiguador para curarse Bueno, así por lo menos avanzará Avanzará el tóxico más suyo Nosotros nos curamos prácticamente Lo que hemos perdido con las trampas rocas Así que no me importa Y ahora vuelvo con... Si lo cambia es que no tiene rayo y hielo, ¿vale? Vamos a volver con PatuVC Tendrá Fuego Fatuo, creo yo, ¿vale? Fuego Fatuo desarme El Softboil Y rayo y hielo, creo yo Vamos a ver si lo tira ahora el rayo y hielo Tira el rayo y hielo Vamos Vamos Que llevaba rayo y hielo también con el de antes, ¿no? Le copiamos la sincronía Que me da igual Lo cambia No tiene rayo y hielo, vale Sale Bulú, tío Sale Bulú Sale Bulú, señores Sale Bulú, tío ¿Será Banded Bulú? ¿Será un Bulú atacante a saco? Nada que sí, ¿eh? Nada que ese Bulú va a ser atacante ahí a saco Tendrá Super Power Vamos a dar sonrisitas para evitarlo Veréis que si me como Mejor ni se lo aguanto No quiero perder la banda Focus, tío En sonrisitas Si me tira el Super Power A Tenacita me hace daño Uf Estamos complicados, ¿eh? Tengo que quitarme las malditas trampas rocas Como sea, tío Y no puedo Y no puedo, señores Tal vez toca sacrificar Sintiéndolo mucho a PatuVC, ¿eh? Espero que nos toque sacrificarlo Estamos en espacio raro todo esto, ¿no? ¿Verdad? No Voy a intentar meter el espacio raro, ¿vale? Vamos a intentar meter el espacio raro Cabezazo Zen Cabezazo Zen, tío Uf Y retrocede, tío Retrocede La Haxa actúa, señores La Haxa actúa de nuevo Pobre PatuVC No ha podido meter el Trick Room Cabezazo Zen, tío Lleva en el colega este Y me ha quitado un huevo, además Cabezazo Zen Nada Vamos a sacar a Tenacitas, tío Sacamos a Tenacitas Necesito quitarme la guarrería Las trampas rocas como sea Sé que me va a cascar un Super Power Probablemente La cuestión es que no sé si me mata un Super Power Porque si no, podría tirar un Despiro Pero bueno De todas formas parece más seguro Hacer otra cosa Meter a Landorus, por ejemplo Vamos a tirar el Despejar Vale, lo retira Seguramente sale Lando Vamos, no sale Mew para meterle el fuego Para todo, ¿vale? Porque me aguanta bien Perfecto, señores Bien, bien No me desagrada, ¿vale? Esta opción No me desagrada A lo mejor tiene Lanza Llamas A lo mejor tiene Lanza Llamas El Mew, ¿vale? O algún ataque tipo fuego Aunque me imagino que era con el fuego patuo Más lógico Vale, nos curamos todos con la hierbecita, señores Y actúa el Veneno Vamos a ver Vamos a ver No sé si soy más rápido, ¿eh? Si no le tiraría al Ia y Vuelta Pero creo que no soy más rápido No me la voy a jugar Voy a entrar con Picholín, ¿vale? Porque Picholín puede curar Con el esto No creo que lleve el rayo de hielo, tío Lo llevaba en el otro Lo llevaba Fuego fatuo, perfecto Fuego fatuo, solpoil Sigo sin saber un ataque, tío Sigo sin saber un maldito ataque Espero que no sea Llevaba rayo de hielo en el otro Llevaba poder oculto Hielo en la Andorra No creo para nada Que lleve rayo de hielo en Mew O sea, sería rarísimo Que llevase otro ataque también de hielo, tío Sería muy raro Lleva algo por la parte especial Igualmente Esa no es como fatuo Puedo sacar a Volcanito Creo yo perfectamente En este turno Intentar presionar con Volcanito Si lleva el rayo de hielo No van a hacer prácticamente nada Lo normal es que cambie A la Andorrus también Lo normal sería cambiar a la Andorrus también Todo esto con la Andorrus Ahora tenemos un problema, ¿eh, gente? Tenemos un problema con la Andorrus, tío Vamos a sacar a Panchu No, porque me mete el Intimidate No, tampoco me vale, tío Tenemos un problema con ese Andorrus Vamos a tirar el Tóxico A ver si entra el Andorrus ¿Cómo mete el Tóxico? Aparece que el Deo, tío Sale que el Deo Se va a comer el Tóxico Tenemos un problema Sobre todo con la Andorrus Pero que el Deo, cuidadito Pues es el... Menos mal que le hemos colado el Tóxico Pues es el... El Subcalmine Le sustituo Calmine Me la puedo liar Lo bueno es que me voy a curar un huevo ahora Con Picholín Bueno, no, porque es vuelo Entonces no me afecta Que guay, se va Vale, mejor que se vaya ya Igualmente Y este me revienta Una Hidrobomba Algo de eso Pero bueno Le hemos colado el Veneno Lo cual nos ha venido De lujo, señores Vamos con Panchu Vamos a ir con Panchu Vamos con Panchu Que es el que nos aguanta bien A este Pokémon A que el Deo Igualmente Se ha sido el asunto Bastante complicado Me tira el escaldar, tío No me queme, por favor 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 Bien Bien, tío Bien Vale Taca directamente No me ha quitado mucho Como veis Panchu te aguanta perfectamente Aquel Deo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podría ir con Sizer incluso Es que tampoco quiero que me queme ¿Qué le queda, tío? Me queda mucha tralla Todavía no ha sacado el Charizard tampoco Y Panchu me viene bien Contra Charizard también Esto está complicado, ¿eh? Esto es muy complicado, señores Sonrisita Al final voy a tener que perder la banda Focus Si o si Y no voy a poder hacer la jugada que quiero hacer Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y voy a cambiar a la Andorrus, ¿no? Sería lo normal No la podemos jugar, tío No la podemos jugar No la podemos jugar y meter un pedazo de tambor aquí a lo loco Vamos a meter un tambor, tío Aquí a lo loco Vamos a ver si sale la Andorrus Sale Tapugulu, no Tapugulu, no, por Dios Tapugulu, no, tío Fail, señores Fail Hemos failado ahí mucho, tío Tenía que haber salido la Andorrus, tío Tenía que haber salido la Andorrus Cabezazo Zen, ¿eh? Me he tirado antes Acordaros Me tirará lógicamente un Hornlich o algo de eso Juego sacar a Tenacitas ¿Vale? Incluso Incluso a Gengar Vamos con Tenacitas Espero no llevarme ninguna sorpresa rara Estamos aguantando bien, pero Se nos va a ir de las manos en algún momento, creo yo El combate, ¿eh? Otra vez cabezazo Zen, que pesado, ¿no? Pesadito estás, ¿eh? Lo aguantamos bien con Tenacitas No es de picad De momento no nos desvela más ataques Vamos a ir con el día y vuelta Así ganamos momentum Lo retira Saldrá la Andorrus, imagino A ver si vemos si tiene el casco entado también A ver, no lo hacemos casi Casco entado Y el Life Force, señores Más asunto porque se nos queda muy tocado de Nacitas Que ganemos momentum aquí Que no tengo nada que salga así muy viable, ¿sabes? Salvo Panchu tirando a Guayets Lo único que puedo hacer Sacar a Panjud y que caje ahí una Guayet a tope Probamos un poco la hierbecita, eso está bien Y espero que él no me mate de un golpe, tío Aunque lo lógico es que cambie, ¿no? Pues con la tontería le debería hacer bastante daño La Guayet Panchu pega muy potente Pero que muy potente Vamos a ver si cambia Se la juega dejándolo Que podríamos tirar Podríamos haber tirado otro ataque Pero bueno Le vamos a haber metido un gran toñaso Por si entra Bull o algo de daño lo hacemos No es muy eficaz Pero bueno, algo de daño le haríamos A la Guayet no le va a dar ni risa Ahí está Vuelve Bull al campo No le va a dar ni risa a la calle Pero bueno Vamos curando así un poquitín a Panjud Ahí no le da ni cosquillitas Y se cura Y Sakura, no, no Sakura Pero bueno Nos curamos nosotros por lo menos Vale Me ha tirado cabezazos Y sale sonrisitas Igualmente Claro, es que no tiene nada eficaz Vamos igualmente con Con 6 horas Es que no nos queda otra A lo mejor hace el cambio directamente Fuerza bruta Ahí está Fuerza bruta Me lo temía Hasta luego tenacitas Hasta luego señores Lo bueno es que se bajan las estadísticas ¿Vale? Así que ahora necesito hacer algo Tío Tenemos que hacer algo señores Tenemos que hacer algo como sea Tenemos que hacer daño como sea Tío Vamos a sacar a sonrisitas Tirar un bombalodo Lo obligamos al cambio Le va a doler a cualquier Pokémon De los que tiene Pero si nos tira ahora Incluso a la Andorra Le debería hacer algo de daño Con suerte lo envenenamos Y luego lo puedo rematar Con un bola sombra tal vez Y si decía Atacarme con terremoto Con dobo la sombra Lo mato Pero ¿Cuál es el problema? Que Porque tengo la banda Focus ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues eso Que pierdo la banda Focus O que me puede tirar La estampa roca Que a fin de cuentas Me va a molestar más Incluso durante el combate Vamos a ver si suerte Lo envenenamos O algo ¡Envenena! ¡Vamos! Ahí está ¡Grande! 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 ¡Grande sonrisitas! ¡Grande sonrisitas! Vale Lo lógico es que ahora Me tiras trampa roca ¿Vale? Entonces Voy a intentar rematar ya Con bola sombra Porque si me voy a comer Si o si las trampa rocas Que menos que Que intentar Hacerle el máximo daño posible Al Andorrus Y quitárnoslo de encima Si puede ser este turno Si hay suerte Si lo llevamos a matar Y no tirar las trampas rocas Hubiera sido un triunfazo espectacular Tenía que haber tirado Las dos trampas rocas directamente O sea Dos bola sombra Pero bueno Cae el Andorrus Pero nos ponemos las trampas rocas Y esto Nos puede afectar muy mucho Nos puede molestar muy mucho Porque es muy clave Es muy clave El señor Mega 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 Camelus Tío Mega Camelus Le puede hacer mucho daño Ahora que no está el Andorrus Aunque con el Char Con el Mega Charizard Tal vez lleve terremoto No lo sé No lo sé Pero bueno Nos hemos quitado Otra molestia encima Sale Mega Charizard Señores Cuidadito que aquí Se puede venir el lío ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un rayo Pero lógicamente Va a mega evolucionar Seguro Esto está muy complicado Lo normal es que se meta Lo normal es que se meta El Lanza Dragón ¿No? Por lo tanto Tenemos un turno Para atacar ¿Qué le queda? Tío Queda Mew también Que el Deo Tocado Con el Veneno Y Tapugulo Mew Mew Que el Deo Tapugulo Esta jugada es muy clave Aquí se puede Se puede liar el asunto Lo normal es que meta El Lanza Dragón ¿Vale? Entonces Si se mete El Lanza Dragón No me puedo atacar O sea No me va a quitar La banda Focus Yo puedo atacarle Porque soy más rápido Y puedo tirar El espacio raro Luego Pero si me ataca Luego soy más rápido Entonces le reventaría Le vamos a tirar El Bombalodo Señores Le va a caer Un Bombalodazo Le va a caer Un Bombalodazo Ahí está Le va a caer El Bombalodo Primero Con suerte Lo podemos envenenar También Le va a hacer Bastante daño Algo de daño Espero que le quite Casi mitad de vida Por lo menos Tío Vamos Vamos Toñazo Nano guapo Vamos ahí Tenemos la banda Focus Así que le puedo aguantar Un golpe Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a meter el Trick Room ¿Vale? Porque estoy muy loco Tío No la jugamos Con el Trick Room Porque luego va a salir Mega Cameru Ahora el es más rápido Se va a pensar que me va a matar Y tengo la banda Focus Y el Trick Room Como tiene prioridad negativa Puedo tirarlo tranquilamente Por la banda Focus Aparte que el es más rápido Ya igualmente ¿Vale? Entonces luego sale Mega Volcanion Reventamos al Charizard X ¿Vale? Y le queda Tapu Bulu Que lo reviento Le queda Mew Que le podemos hacer daño Le queda que el Deo Que de un ataque Debería reventarlo también Espero Me preocupa que el Deo Es el único que me preocupa más Pero está envenenado y todo Tío Está envenenado y todo Y si no se a mí ¿Qué me quedaría? Picholín Y Panchu No la jugamos Va señores Hemos venido a ver espectáculo ¿No? Vamos a ver la estrategia Garra Dragón Ahí está Vale Nos salta la banda Focus Metemos el espacio raro Ahora yo soy más rápido Y lo voy a reventar a él además Grande sonrisita Madre mía Como me gusta esta estrategia Y se va a comer un pedazo De bola sombrana ¿No? Que lo va a poner Fino Filipino Ahora Ni él se habrá quedado flipando Probablemente Luego iré a ver su vídeo Para ver la realidad De reacciones que hace Vamos a ver Lo retira señores Lo retira Y sale Se lo va a comer con patatas El bola sombra Ahí está Vamos a ver si lo mato No lo mato Tío No lo mato Tío No lo mato No lo mato Vale No lo matamos Y tenemos Las trampas rocas metidas O sea que Pobre Gengar Al final se va a pique No sé si intente curar o algo Pero vamos Lo normal es que me ataque Con un desarme Ahí está Y ahora sacamos el limpio Megacameru ¿Vale? Que es lo malo Que 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 el trick room Es muy corto Tío El trick room Es muy corto Pero bueno Se me cae Ya os lo digo O sea Lo reviento Si o si Con la vida Que le queda Con megacameru Pero si o si Y si sale que el leo Está envenenado Y se comería dos ataques ¿Vale? Y luego todavía Me queda Zoomeril Para intentar reventar Una coaguleta Al colega este Vamos con el lanzallamas Si sabe que el leo Está envenenado Atacaría yo primero Así que debería poder matarlo Con el segundo ataque Con un tierra viva Vale No lo cambia Así que va a caer ese Mew La lástima es que no lo aprovechamos Del todo Tío No lo vamos a aprovechar Del todo Está muy tenso Está muy tenso señores Vale Volcanito revienta aquí A Mew Caraca que el leo Es lo normal Ahí está Sabe que el leo La pregunta es Buah Es que tiene mucha vida Todavía que el leo Todavía tiene mucha vida Señores que el leo Y le queda a Bulu Y le queda a Bulu No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Lo tenemos jodido Lo tenemos muy jodido Gente Es que no lo mato Ni de coña Con un tierra viva Creo yo Con siendo eficaz Tío ¿Qué hacemos? ¿No la jugamos gente? Un tierra viva Problemas luego Bulu Tío Yo creo que un tierra viva No muere Tío Yo creo que no muere Un tierra viva Así que Nos toca meter el cambio Y jugárnosla Con Con Panchu Con Panchu Tenemos la valla La valla Guaya Así que Si no me mata Que no me va a matar De un ataque No me mates Por favor Aguanta Panchu Del escaldar Ni es que aguantarlo bien Y no me quemes No me quemes Cuando tomo bien Se va a activar la valla Vamos a curar bastante vida Y Ahí está Grande Panchu Vale Y ahora Tiene a Bulu ¿Vale? Es el problema Y se recuperan Las dimensiones alteradas ¿Vale? Tiene a Bulu Podemos tirar un carantoñazo Es la única opción Que podemos tener Contra Bulu Sacar a Picholín Directamente Meterle el tóxico Intentar aguantar Con Picholín O sacrificar a Panchu Sería otra opción Sacrificar a Panchu No, pero es que Se recupera un huevo de vida Vamos con Picholín Vamos con Picholín Ya, tío Vamos con Picholín No la jugamos, señores No creo que me ataque Con Con Keldeo ¿Veis? Lo retira Vas a ir Bulu Raro sería Que me hubiera atacado Con Keldeo Con algo de agua Y esperemos que Que Glystor aguante a Bulu Debería aguantarlo ¿Vale? Debería aguantarlo El problema es que yo Solo tengo terremotos Tío, con los terremotos No hago prácticamente daño Estando la Herbogenesis Y él volverá a sacar A Keldeo Pero tiene el envenenamiento ¿Vale? Así que tenemos que seguir Jugando con eso Intentar Aguantar como podamos, señores Aunque sea poco eficaz Voy a tirar el terremoto Creo yo No, vamos con un respiro Uf, no sé qué hacer, gente Está esto muy complicado, tío Lo lógico es que saque aquí el deo ¿Vale? Vamos con un respiro, tío Si conseguimos que Keldeo Muera en algún momento Me tira el mazazo, gente Me tira el mazazo Hasta luego, picholín Vale Pues se nos viene el lío, señores Ahora sí que se nos viene el lío Tiene bastante vida, eso sí Pero se recupera un poquito En el Herbogenesis Me mata directamente De un mazazo, tío Volcanito, tío Está en tus manos Que aguantes un golpe De Bulu O que le hagas mucho daño Fáquenleo Que va a ser imposible Tiene las trampas rocas No pasan factura Lo tenemos jodido, señores Lo tenemos muy jodido Tierra viva ahora mismo Nada, vamos con un lanzallamas Vamos con un lanzallamas Igualmente al que salga aquel deo Tengo que ir con lanzallamas Porque el Tierra viva No le hace prácticamente daño Estando en el campo de hierbas Sale Charizard X ¿Qué me estás contando? Sale Charizard X, tío Esto no me lo esperaba para nada, eh Igual es que tiene terremoto Charizard X se cura además Pues nada Hemos palmado, señores Porque Si ahora No me la puedo jugar A que haga un danza dragón Igual Luego en el Aquayet Igual no lo remato Lo tenemos muy jodido Pero bueno Hemos plantado cara aquí Que flipas, eh Hemos plantado batalla No creo que tire el terremoto Ni de coña No, no Vamos con un Tierra viva, tío Y a cascar Tierra viva y a cascar, gente Que sea lo que Dios quiera Garra dragón me tira Me tira con garra dragón, eh Jugándosela A que saque a Tumeryl, tío Flipo, nano Flipo, pipo, nano Lo matamos Flipo, pipo, señores O sea Flipo muy mucho Pero muy mucho Ahora saldrá aquel Leo A ver, ¿qué hace, nano? Que no se aclara Si solo tiene que sacar aquel Leo Este chaval, nano Lo tiene ganado O sea, que es que Como pierda y en este combate Es para pegarle una paliza, nano Pero lo tiene ganadísimo, eh Pero ganadísimo, tío Como lo pierda Es para pegarle un palizorro, tío Bueno, lógicamente Va a venir con el escaldar Con Pancho se lo aguantamos He metido otra cosa también Pero luego irá con Con este Es que no nos queda otra No nos queda otra No podemos hacer nada más, señores Cuárnosla Esperemos que no nos queme también Porque esa es otra Pero vamos Hemos plantado caras, señores Aquí como unos machotes Ahí está el escaldar Me voy a quitar casi Bueno, quien dice casi Me ha quitado algo Y me quema Claro que sí, hombre Como no Faltaría más, tío Faltaría más, señores Ahora puede Incluso que Ni siquiera quite Aquel dedo Porque ni lo quite Pero vamos Que ya está, gente Ya lo tiene hecho La hierba desaparece Encima justo Desaparece ahora la hierba Porque entra tapulo Y vuelve a meterla Así que nada No podemos hacer nada, señores Y menos quemados Menos quemados Voy a tirar el carantoñazo Por tirar algo, ¿vale? Pero estando quemado Ya no podemos hacer nada Así que Pues nada, gente Creo que íbamos en pata 4, ¿no? Así que se lleva Se va a llevar este punto El señor Ñe Que venía aquí A tope Bueno, así quemado Mirad Si le quitamos vida, tío Antes le podría haber hecho Un carantoñazo al cambio Y le hubiera quitado bastante vida Pero bastante vida Y el tema es que ahora Me va a meter el Hornelich El Hornelich Y me va a quitar más todavía Y si cambio Me da igual O es que Vulcanito no va a aguantar Un Un mazazo de este señor O un Hornelich O alguna mierda de esas Si no es que más tiene este Da igual Vamos con Panchu Ya directamente Carantoñazo Y ya está señores Ya lo tenemos A ver que hace Hasta drenaje Pues sí que lo tiene Sí que tiene hasta drenaje Pensaba que no lo tenía ya No lo ha tirado en ningún momento Pensaba que no lo tenía, tío Tiene cabezazo Zen era El super power No tiene ningún ataque No tiene drenadora No tiene Nada Va a pegar a tope ese bull Así que nada gente Que me hubiera tirado Hasta drenaje Volcanito Entre las trampas rocas Y todo Me hubiera reventado Y lo suficiente Para reventarme En el turno 2 O sea que estamos En las mismas ¿Vale? Y ahora de hecho Seguramente me mate También de un golpe Así que estamos Prácticamente en las mismas Así que nada Se acabó señores Hasta drenaje Vamos a ver si es suficiente Para matarme Es suficiente ¿Veis? No era necesario más Así que lo dicho gente Terminamos aquí Esta vuelta Del machaco La verdad es que Por lo menos Ha estado chulo El combate Aunque era Prácticamente imposible Que ganásemos Aún así Se lo hemos puesto Muy difícil gente Pero que muy difícil Así que la machaca Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!